En días pasados, la Suprema Corte de Justicia declaró que es discriminatorio que las trabajadoras del hogar no estén inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Provenientes de contextos marginados y empleadas desde temprana edad, muchas de ellas perciben salarios bajos, sin prestaciones y ni siquiera un contrato donde se especificen sus labores. Sociedad, sociedad, sociedad. Gracias por ver el video.